Ok, antes de esto voy a preguntar, ¿cómo te sentís? Bien. ¡Exitado de ahí! ¡Ahora, ¿no es excitado? Bien. ¿Bien que llena huevado? Mírame, si deberían grabar, mijo, esos contenidos, plata. Ahí lo grabé, ahí lo grabé, empezaba. Ahora vos, ¿cómo te sentís? ¡Gay! ¿Cómo te sentís? Bien, excitado. Es que el cocero fue el que más bailó, la verdad. ¡Puta la agarró! Estaba excitado, estaba esperando el momento, estaba de gloria. Ahora vos, ¿cómo te sentís? En buena onda. Vamos comer mierda. Vamos comer mierda. No, hazelo de cómo te sentís emocionalmente. Te alojaste. ¿Por qué te alejas pisado pues? Estoy de vida a la mujer. me chingan los arcos ¿cómo te sentís? relajado y bien excitado ¿pero por qué están excitados? no creen que es porque me bailaron a niños es que al ver al otro bailar lo excitó ahora usted va para acá ¿cómo se siente? ya huevo ya huevo es la gran puta ¿dónde está tu mujer? ¿dónde está tu mujer? ¿a la que te está grabando? ¿es para el divorcio? ¿por qué va? para sacarte la atención de la niña y luego en los videos bueno pues entonces el público es quien va a decidir quién es el ganador entre estos cuatro cerotes cerotes es con amor acá en Guatemala ustedes saben que uno le dice cerote al otro por cariño ¿sí o no? ¡sí! es que no se exprese así como a mierda mejor porque nunca lo leía ¿quién fue el primero de ustedes? ¿usted? no cerote el público decide que si ganas yo te bailo pero si perdiste no no me lamento ¿algo que querrás decirle al público antes de que te aplaudan? motivarlos pisados porque si no vas a perder ¿sí o no? 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 voten por mí y en el segundo voten ¿algo que querrás decirle al público antes de que aplaudan por vos? viva mucha voten por mí porque al rato la paz la señora ahorita como que a ella ¿sí o no? ¡es un sexino! ¡es un sexino! ¿eso quiere ver? ¿no le dices un beso a ella? ¿es cierto? ¿es cierto que debe de un beso? ¿es cierto? ¡ah! ¿y qué? ¿vos creíste que era solo tuyo? traigan a Donniego ¿qué quiere hacer? me sabe que ese fue un beso que hicimos pero con el cincuente que paga pero no mueve porque yo me damos vida porque me quiero pero no me damos vida porque no me damos vida porque no me damos vida porque no me damos vida por eso fue que ella se quedó engasada de él ¡ay! ¡te doce! bueno, su mamá me pisado pero colágeno colágeno más ni alto que le va a poner por otro cincuenta piernas calzando otra vez calzando otra vez ¡no! ¿quién sirve para chelas ahorita abuso y el domingo? ¡no! 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 no te aplaudieron dijiste antes de que te aplaudieran que votaran por vos porque después la paja y que te ibas a meter el dedo ¿verdad? pero nadie aplaudió ustedes no lo gritaron por chingar pues pues hoy si nuevamente ¡aplausos para el que se va a meter el dedo! ¡no! 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 hasta los niños gritan el nuevo ya lo pasaron no le he pasado ay me canto pedo muchachos estar cerca de vos ya me pasaron la verga oye 5 algo que querrás decir antes de que el público te aplauda vivo vatos apoyenme para sentirme en las nubes porque mamá se va a estar en el suelo de los vergiados se va a parar de ir y se nos que todavía no se han aplaudido ay el nuevo dame la mano pisada como que fueran huecos aplausos para el nuevo ah la puta esta dificil muchachos veni pon esta ahi ahi releja tu arma, releja tu ser releja tu hombre eso no lo hablamos bueno pues oye algo que querrás decirle al público antes de que aplaudan por vos para motivarlos no, fuera del tema fuera del tema hueco no, fuera del tema algo, unas palabras de motivación para tu público para que te aplaudan, para que te apoyen que me pueden ir para gozar que me pueden ir para gozar que me pueden ir para gozar con incluso maura feata la cabeza ok ya saben que los de todos aplausos para comer bueno muchachos yo siento que hay una competencia vamos a ver si te vuelvo a que si te aplaudan como aquellos de salvarte no como este mierda aplausos para el aplausos para él aplausos para él para que le peca el culo que está en la cama para luego aplausos no, no no y por que no tendrían que sacar vos desde que haces tóxicos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es demasiado boba. Se arma la bomba. ¡Aplausos para él! Pisamos todos porque... porque todos ganaron. Puta, nunca me había pasado algo así. A la verga, va a terminar cansadísimo. Vamos a iniciar. Ay Dios, es que como puta le hacemos. ¡Aplausos! ¿Sabes qué? Vamos a hacer la... el desempate entre ellos mismos. Con el paso de Anita. Y el que mejor lo hago, de verdad, ahora sí, es el que yo le voy a bailar. ¡Bien pisado! No quitan así. El colocho les va a enseñar cuál es el paso de Anita, ¿ok? ¿Y él? ¡Mueva esa cosita! ¡Qué huevo! ¡Eso no es el paso de Anita! Quienes no conocían al niño que ven acá, él lo adopteyó. ¡No, no, no! Es mi hijo, muchacho.